La Canoa del Recuerdo Ya sin latidos, yo a él lo hice dueño de mi corazón Todo mi tiempo fue tan solo para amarlo Pero jugó con lo mejor de mi ilusión Por eso yo voy a olvidarlo Canoero, Canoero, Canoero Ay Canoero, aléjese de mi orilla Y busco otro embarcadero de mi negra pesadilla La llevo de pasajero Canoero, Canoero, Canoero Ay Canoero, detenga este llanto mío Y acabe mi desespero Mirando al fondo del río Lo que quise y ya no quiero Quiero decirle, Canoero del dolor Que hay más canoas navegando río arriba Que una de ellas con su carga de ilusión Vendrá hasta aquí, hasta mi orilla Quiero decirle, Canoero del dolor Que hay más canoas navegando río arriba Que una de ellas con su carga de ilusión Vendrá hasta aquí, hasta mi orilla Canoero, Canoero, Canoero Ay Canoero, aléjese de mi orilla Y busca tu embarcadero Que a mi negra pesadilla La lleva de pasajero Canoero, Canoero, Canoero Ay Canoero, detenga este llanto mío Y acabe mi desespero Mirando al fondo del río Lo que quise y ya no quiero Canoero, Canoero, Canoero Ay Canoero, Canoero Canoero, Canoero Canoero, ay Canoero Canoero, Canoero